Y bien gente, sean bienvenidos a ese nuevo video de Left 4D2, gente, sobre el nuevo doblaje español, pero no latino gente, el doblaje español a España, más dirigido al doblaje original en español que tiene el propio Left 4D, gente. Así que bueno, ¿de qué trata? Yo creo que hace un mes aproximadamente traje un video del nuevo doblaje español de Left 4D2, donde presentaba un mod el cual se centraba en, en este caso, reemplazar las voces de los supervivientes de Left 4D1, los cuales al momento de mencionar a los infectados especiales, en este caso de Left 4D2, o sea, el Spitter, el Charger, el Joker, y todos ellos justamente cuando los mencionaban lo hacían como en un tono inglés, o sea, se notaba que lo estaban diciendo en un tono inglés. Y este mod lo que hacía era configuraba eso y les daba como el tono español igual a como se escuchaba cuando mencionaban al boom, en el frontal y todo esto, gente. Así que, porque como ustedes saben, el mod, bueno, el mod, la traducción en este caso al español no está bien hecha en sí, o al momento de que simplemente se integró Left 4D1 y Left 4D2, nunca se llevó a completar en sí el doblaje español al 100%, corrigiendo los errores que tenían también en la campaña de función y en la campaña de sacrificio, ¿no? Donde se ve más claramente este tipo de error, donde se combina idiomas por errores del juego que no fue completado el doblaje. Y bueno, ahora, gente, este sería como la segunda parte de ese video que les estaba comentando. Su creador de este mod se llama Miggy, que justamente también habló conmigo, se contrató conmigo para poder dar a conocer lo que vamos a ver el día de hoy, gente. Y como también él, en la workshop justamente de este mod, lo anunció justamente y puso justamente que próximamente va a haber lo mismo que hizo con estas voces, lo iba a hacer para la campaña de sacrificio y de función. ¿Y cuál es la idea de esto? De que ambas campañas estén con su doblaje español-españa terminados. O sea, que ya no se escuchen incompletos como se escuchaba, sino estén terminados. Y que al momento de jugar estas campañas no se escuchen ningún vacío, por decirlo así, o ninguna palabra en inglés. Que todo se escuche en español, porque lo tienes en español, obviamente, configurar el juego. Así que bueno, gente, esto sería lo que se centra este mod, que todavía no es público la versión que justamente les voy a presentar hoy. Que está centrada en el sacrificio. ¿En qué va a pasar este video? Va a ser que voy a presentar los diálogos en español-españa del sacrificio, ya con el mod integrado, gente. Así es, pues los voy a presentar justamente aquí. Van a estar viendo como tipo clips de todas las, algunas conversaciones que he podido capturar. Que no son todas, porque justamente estas campañas tienen diferentes audios que salen de manera random. O sea, dependiendo con qué persona que juegas, dependiendo en qué partida juegues. Porque puede que en una partida te salga un diálogo y en la siguiente te sale otro tipo de diálogo en el mismo lugar y así, gente. Así que bueno, les voy a dejar algunos clips. Eso va a ser lo primero y al final voy a dar como un feedback de todo lo que me ha parecido. Y les pido por favor que se queden hasta el final del video para que estén enterados de cómo va a ser el mod y la calidad que va a tener, gente. Así que sin más floreo, vamos a ver directo a los clips. ¿Todos a punto? Zoe, sé que estás enfadada. No quiero escucharte. Zoe, escucha. Lo que importa somos nosotros cuatro. Bill, no pienso dar el mundo por perdido. Francis, ¿listo para ir a los callos a darnos un atracón de mariscos? Me gusta como suena. Vale, señor odio, yo me quedaré tu ración. Bill, cuando lleguemos allí, ¿sabes pescar? ¿Listo todo? La hostia. ¿Es camión se chocó de frente con un barco? Me hubiera molado verlo. Calla, Francis. A mí también me habría molado. Callad los dos. Increíble, tíos. Sois unos caguetas del quince. Se abre, ¿todos místicos? Dios, debe haber sido horrible. ¡Sargen! Tras los ladrillos. ¡Recarga! Subid esta pira de basura. ¡Genial! ¡Huervos! Debemos de estar cerca. Una vez en el barco, seremos libres. ¿Por qué no vivimos en el barco? A menos que puedas dejar de comer, necesitaríamos un barco enorme para todos los víveres. Pues había uno grande allí. ¡Adelante! ¡Morotops aquí! Preparáles antes de darle. ¡Ah! ¡Ah! ¡Munición! ¡Munición! ¡Ah! Ya están listos. ¿Pero qué nos va haciendo ese combo? ¡Cantel! ¡Detrás de ti! ¡Puente listo! ¡Vamos! ¡Viva el puente! ¡Vamos al puente! ¡Por fin casi hemos llegado! ¡El generador está apagado! ¿Volveré? Dios mío, no creo. ¡Quításelo! ¡Quításelo! Y bien gente, de esto costaría el mod. Creo que ya se logrará entender más o menos. La idea es que la campaña de sacrificio sea completamente al español. Cuando tú tengas el juego en el idioma español. Para que se escuche generalmente todo. Creo que hasta justamente cuando juegues esta campaña. Teniendo configurado el idioma del juego en español España. Pues se escucha hasta los diálogos cuando le das a la Z. Los diálogos instantáneos, como le digo yo. Que se escuchan también en inglés. Pero bueno, esto es un poco más de configuración. Porque esos diálogos ya están ahí. Y gente, ¿esto cómo ha sido creado? ¿O está siendo creado por IA? También para comentarles gente que esto está siendo creado por IA. O sea, no está metido en ningún... O hasta donde sea, no está metido en ningún actor de doblaje en este proyecto. Simplemente todo se está generando por la IA. Y me gusta mucho más esta versión. Porque la escucho mucho más natural. De lo que se escuchaba en la versión anterior. Cuando los personajes de Lefort 1. Mencionaban a los infectados especiales de Lefort 2. Y se escucha en esta versión mucho más natural. No sé, ¿ustedes qué opinan? Déjenme su comentario. Justamente en los comentarios. Obviamente en la caja de comentarios. Me dejan qué tal les parece. Cómo les va quedando justamente los audios. Porque para mí se escucha ya lo suficientemente natural, creo. Y si se pudiera hacer mucho más natural de lo que se ve hasta ahora. O lo que se escucha hasta ahora. Pues sería un plus muy grande gente. Pero para mí ya quedó excelente. Hasta el momento no he escuchado ningún diálogo en inglés. Durante lo que he estado jugando en dos partidas. Si no me equivoco con el mod. Y no he escuchado ningún diálogo en inglés que se haya escapado por ahí. Así que el mod prácticamente está en una versión casi terminada. Por el momento esta versión que es justamente el sacrificio. Así que bueno, como les digo, esta todavía no está liberado. Todavía es privado. Y simplemente el creador me lo ha dado antes de que lo lance por la workshop. Para que yo lo pueda probar, lo pueda testear. A ver qué tal. Y de paso también hacerle una promoción como lo hice también con el video anterior. De este mod gente. Así que me alegra que alguien por fin se haya animado en hacer este tipo de proyectos. Porque obviamente desde que la IA empezó a crecer. Me parecía muy raro de que nadie se anime a hacer esto. Pero obviamente gente. De crear las voces con IA y poder integrarlas en el juego. Y crear como tipo un mod completando todos los diálogos en español. Que faltaban en el juego de forma base. Así que gracias a Dios. Alguien por fin ya apareció. Y el Miggy espero que esté teniendo muy buen apoyo por parte de los testers. Y que todo salga muy bien. Y cuando salga el proyecto yo lo voy a estar anunciando por el canal. Gente que también a la par también va a haber una versión para defunción también. Así como el sacrificio está terminándose. Va a terminarse también la de defunción gente. Así que para más contenido sobre esto. Sobre este mod y más cositas del effort de gente. No olviden suscribirse. Activar la campanita gente. Y compartir el video para que más gente se entere de este proyecto también gente. Y bueno. También no olviden dejar su like y su comentario sobre este proyecto. A ver que les parece. Que les está pareciendo con lo que les he mostrado. Porque de verdad les agradecería mucho. Porque con esto YouTube se motiva a compartir más los videos y recomendarlos. Gente con esto ha sido todo por mi lado. Gracias por quedarse hasta el final a los que lo han hecho. Y hasta la próxima gente. Adiós. Adiós.